Creo que estamos frente a dos problemas. Primero, no se trata de fortunas multimillonarias, ¿eh? 200 millones cuando usted va a una PyME que tiene un torno determinado o dos tornos y trabajan 20 personas y tiene un galpón. Rápidamente está en eso. Si usted va a trabajar al campo y tiene 3 cosechadoras, ya 400 hectáreas en un lugar de Córdoba son 90 millones de evaluación fiscal. Es decir que va a tocar a sectores que dan trabajo. Y es contradictorio porque justo el presupuesto elimina los ATP con los que estuvieron ayudando a las empresas. Yo creo que el gobierno de la desesperación, con tal de tapar el ajuste que se produce fuertemente y que va a caer sobre los jubilados y sobre el retiro del IFE y sobre el retiro de los ATP del presupuesto, lo que han echado a mano es esto, es echar a mano, echar a mano. Pero la Argentina, vio cómo tienen los médicos para los remedios, un Bademecun, bueno, en materia tributaria es el único país del mundo que cuanto impuesto dé vuelta por el mundo, lo agarramos, lo titlamos y lo metemos, y si es posible lo aplicamos lo más alto posible, y además lo juntamos a todos. Y en este caso, además también va a tener un problema porque se choca con otro impuesto similar sobre el patrimonio que es el de bienes personales, lo que significa que me parece que los que van a trabajar son los abogados, en vez de recaudar. Bueno, justamente eso es lo que le iba a preguntar, es algo que va a pasar al Senado, se supone que la semana que viene, y parte de lo que ha dicho la oposición, por lo menos, que va a ser algo que va a dar mucho litigio en la justicia. Es insostenible la presión tributaria, es casi confiscatorio, y me llama la atención, yo creo que es muy improvisado, es vamos viendo y buscando donde no hay, pero ni siquiera hubo un ajuste en el sector público a principio de año, nosotros pedimos al Presidente, recuerde que durante la pandemia hiciéramos un esfuerzo en los tres poderes, inclusive algunos donamos parte de nuestra dieta, y él nos trató de demagogo, yo creo que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, todos, y además en este presupuesto agregaron medio punto del PBI 200 millones más de gasto mientras estaba la comisión, y con esto quiero recaudar 300. Yo creo que hay que ordenar las cuentas, hay que decir la verdad, y fundamentalmente generar confianza, si no hay inversión, no va a haber trabajo, y si usted los mata a impuestazo, obviamente que se va a equivocar. La grande fortuna, los que tienen miles de millones de dólares afuera del país, que no los blanquearon, están en paraísos fiscales, eso es tan cómodo, y los que trabajan acá, los golpean y fuertes. Por un lado, este debate que hoy fue muy duro, y tuvo algunos cruces, como el que tuvo con Máximo Kirchner, también por la discusión con respecto a la deuda, pero digo, las discusiones que tuvieron que ver con la parte económica, tuvieron que ver con la deuda, y en el medio de este debate tan largo, ustedes habrán enterado también que el Presidente anunció que iba a enviar el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que estaría viniendo a la Cámara de Diputados, ¿tienen alguna noticia? O sea, ustedes también se enteraron por el medio de esta conferencia. Únicamente por eso, por un Twitter, el Presidente por Twitter, no hemos visto nada, creo que un tema tan complejo lo mandó hoy, un poco de humo, ¿no? Para ver si tapa esto. ¿Esto qué significa? ¿Se podría llegar a tratar? ¿Podría tratarse en el fin de año? Bueno, no sé qué es lo que va a hacer acá el oficialismo, porque usted sabe que el día 20, dentro de tres días, ya no se puede dictaminar más ningún proyecto, porque a fin de mes termina las sesiones ordinarias. Ahí el Gobierno tiene que tomar una decisión, o prorroga las sesiones ordinarias, con lo cual usted sigue con la Cámara como ahora, oficialismo y oposición pueden presentar proyectos, o clausura el pedido ordinario y llama a extraordinarias, y cuando llama a extraordinarias solamente se pueden tratar los proyectos que manda el Poder Ejecutivo nuevamente. Es decir, que no sé qué conducta irán a adoptar, ¿no? Por eso, y planteando esta situación, aparte en que el Congreso ya está terminando las sesiones ordinarias, ¿ustedes aceptarían, porque ya han pedido que se vuelva a las sesiones presenciales, que las extraordinarias se mantengan de esta manera también, de manera remota? Mire, casualmente usted ha presenciado todo esto en el 30, vence el protocolo de estas sesiones, pero se han abierto los casinos, han abierto el barco, se abrieron los teatros, bueno, ahora los artistas han vuelto a trabajar, todo. Lo único que tiene problema es la educación y el Congreso. Bueno, teniendo los protocolos, hay que garantizar la presencialidad, hay que volver a la normalidad. No se olviden que nosotros lo que adherimos es al ASPO como poder, y el ASPO ya lo dieron de baja el Presidente. Es decir que el 30 de noviembre concluye este protocolo y yo creo que el Presidente de la Cámara tiene que ir pensando cómo garantiza la presencialidad de todos. El país necesita volver a la normalidad institucional, la justicia debe dejar de funcionar a media, salen los presos nomás, y el Parlamento tiene que volver a su normalidad y controlar y estar encima. Es la única forma, con más democracia y más instituciones.